En el vídeo que te presentamos a continuación vamos a centrarnos en una de las modalidades de metodología activa disponible para aulas de educación primaria, secundaria, obligatoria y bachillerato. Nos referimos al estudio de caso como método didáctico y que como hemos comentado pues forma parte del elenco de posibilidades y opciones metodológicas que el profesorado tiene a su disposición. Ya en el marco curricular encontramos diferentes referencias, por un lado si nos centramos en primaria en la orden de 17 de marzo de 2015 y en el caso de secundaria y bachillerato en la de 14 de julio de 2016 en las que pues se hace constar cuáles pueden ser las orientaciones que a nivel metodológico nosotros podemos llevar a la práctica en el aula. Por un lado pues se hace referencia como estamos viendo a todo lo relacionado con pensamiento racional y crítico, individual y cooperativo el trabajo que desarrolla el alumnado, cuando lleva lectura e investigación y algo que consideramos de especial relevancia en relación al contenido del vídeo que estamos presentando que son las referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. En el caso de secundaria aparece una referencia explícita a los estudios de casos dentro de las modalidades didácticas que el profesorado puede desarrollar con su alumnado. Aparte de aprendizaje por proyecto, centro de interés, como decimos los estudios de casos aparecen de una manera específica recogida y se considera que favorece la participación, la experimentación, la motivación del alumnado y que lo dota de funcionalidad y transferibilidad en los aprendizajes que obtiene en el trabajo que desarrolla. Pero ¿qué es un estudio de casos? El concepto se utiliza en metodología de la investigación refiriéndose a ejemplificaciones en acción a las que se acude para comprender, interpretar una realidad que pudiera ser, si lo relacionamos con el campo de la educación, un alumno, un docente, un centro educativo, una institución o cualquier situación o lugar que nos permita profundizar en su conocimiento, fundamentalmente a través de técnicas, herramientas, instrumentos de recogida de información que suelen ser cualitativos. Pero el estudio de casos también lo encontramos dentro de la metodología didáctica como una de las modalidades, es decir, contemplaríamos el estudio de casos como método didáctico. ¿Qué sería en este contexto entonces un estudio de casos? Pues sería el trabajo en torno a una situación problemática real, generalmente conocida para el alumnado, suele estar en su contexto, muy cercano y próximo a su vida cotidiana, tanto del centro educativo como de fuera del centro educativo, y que generalmente conlleva un análisis individual y colectivo en torno al trabajo que se desarrolla en el estudio y finaliza con una toma de decisiones y una propuesta de soluciones en la resolución. Tiene una serie de características que, de alguna manera, potencian lo relacionado con alguno de los preceptos de las metodologías activas, en la participación y en la actividad del alumnado. Por otro lado, vemos que fomenta la indagación del alumnado, tanto su reflexión como en la autonomía, en la toma de decisiones, en la búsqueda de información de manera individual y tiene como potencialidad el que se puede relacionar la teoría con la práctica en ese trabajo procesual que el alumnado va realizando acompañado del profesorado. Hay diferentes clasificaciones de estudios de casos. Planteamos y presentamos aquí las que ofrecen Zabala y Arnau, que distinguen entre casos ya resueltos, que serían aquellos que se han estudiado con anterioridad por parte de otras personas y se les ha dado solución, y casos por resolver, que se presentan al alumnado de una manera mucho más abierta, flexible y que determinan todo un proceso de descubrimiento en la toma de decisiones y en la búsqueda conjunta de una solución. La secuencia didáctica que se sigue para cada uno de ellos pasa por una serie de fases específicas. En los estudios de casos que están resueltos se suele partir de una lectura y análisis del caso que permite el planteamiento de diferentes alternativas para resolver la situación de partida. Posteriormente se produce una discusión en pequeños grupos a partir de una preparación individual. El alumnado suele intercambiar ideas y reflexiones y se debaten las propuestas que cada uno de ellos y ellas están ofreciendo. En una sesión plenaria de discusión, desde la coordinación y moderación de la persona que asuma ese rol, el alumnado puede comparar cuáles son las posturas individuales que se han tenido en cuenta y es cuando se da a conocer la solución del caso a la que se llegó anteriormente por otra persona u otras personas que profundizaron en el tema. Finalmente se produce una reflexión individual en la que el alumnado confronta el resultado final con su propuesta individual. La secuencia didáctica para un estudio de caso por resolver lógicamente es más extensa que la anterior por la parte abierta y de búsqueda de información y de resolución de una situación que anteriormente no ha sido estudiada. Inicialmente se presenta el caso con las características del problema o de los problemas que la situación plantea y una vez que se ha planteado el problema se realiza en grupo una especie de inventario de los conocimientos previos para partir de lo que el alumnado ya sabe en torno a esa situación o problema. O se puede plantear una ayuda de ideas y análisis donde se conecten los aprendizajes previos con todas las explicaciones que sean posibles para discutir esa situación problemática. Las ideas se organizan en una especie de inventario, se formulan los objetivos de aprendizaje donde ya se puede realizar una especie de hipótesis de partida y un plan de acción donde se va a determinar cuáles son las tareas de trabajo individual y colectivo que a posteriori se va a realizar y se continúa con un estudio independiente en el que de manera personal se realiza búsqueda de información, estudio, resumen en una especie de informe individual que da lugar a una apuesta en común en pequeño grupo. La recomendación de los autores es entre 5 y 10 alumnos y alumnas en los que críticamente se revisan los informes y se plantea la posibilidad de defender los resultados y finalmente se realiza una evaluación en la que se presenta ante el grupo clase la solución del problema y se determina una solución conjunta al estudio de caso planteado. También se evalúa el proceso de aprendizaje, la dinámica y la participación del grupo. Podemos encontrar en la literatura diferentes recomendaciones, por ejemplo, en torno al rol que el docente tiene que asumir. Una de ellas es formular cuestiones que orienten el trabajo de una manera eficiente por parte del alumnado, también coordinar los turnos de palabra cuando se fomente el uso de dinámicas de grupo con participación del alumnado, participación que debe intentar en la medida de lo posible que sea de todo el alumnado y evitar que en este caso el alumnado más inhibido también pueda pasar desapercibido. La transición de unas fases a otras debe dejarlas claras, intentar en la medida de lo posible evitar valoraciones y juicios críticos u opiniones personales, sintetizar los descubrimientos que se van encontrando a medida que se va pasando por cada una de las fases, utilizar todos los que estén al alcance y que puedan, en este caso, guiar el trabajo del alumnado y también es muy importante la gestión y el uso del tiempo y el análisis riguroso a través de los procedimientos que se planteen y que den lugar a soluciones fiables, válidas, en torno al problema que se ha planteado. Ejemplos de casos resueltos se presentan a continuación, algunos de ellos ya estudiados, cómo salvo un barco a diferentes alturas de nivel de agua, se puede acudir, por ejemplo, al caso del canal de Panamá de cómo a través de un sistema de exclusas se salvó los diferentes niveles que había y en este caso se permite, pues desde entonces, el paso de barcos a través del canal, cómo usar las cayolas para curar un hueso roto, por qué usar energías renovables, dónde ubicar un molino de viento para generar energía eólica, necesitado beber agua diariamente, cuestiones que ya de alguna manera otras personas han estudiado y a las que se le han dado convenientemente respuesta. Como caso a resolver, planteamos uno que pudiera ofrecerse en el tercer ciclo de educación primaria o en educación secundaria obligatoria, lógicamente con diferentes niveles de profundización en cuanto a competencia curricular, en el que el docente podía plantear una situación real de consumo eléctrico del ámbito doméstico de cada uno de los chicos chicas que pudiera estar en clase, con la intención lógica de fomentar el uso responsable. Para ello se podría partir de una noticia. Orientado el debate en torno a una serie de preguntas, se podría hacer una reflexión que diera lugar a una primera aproximación en lluvia e ideas. También, lógicamente, intentaría fomentarse la aparición de conocimientos previos que van a ser necesarios para el trabajo en el estudio de caso, como lectura de las posturas eléctricas, cuáles son las fuentes de energía renovables, las no renovables, es decir, diferentes relaciones en materia curricular que puedan existir con otras áreas. Por otro lado, se puede continuar con un listado de actividades y aparatos eléctricos que en el hogar del alumnado existen, donde habría que hacer un trabajo individual por parte de cada alumno o alumna, y con ello una aproximación al gasto energético o eléctrico que cada actividad y aparato tiene. Los datos se grabarían informáticamente para posteriormente poder realizar cálculos, gráficos y comparativas, y se contrastaría con los datos reales de la vivienda a través de alguna factura existente. También, individualmente, el alumnado podría reflexionar sobre qué aspectos, una vez que se obtiene toda esta información, pueden modificarse para reducir el consumo eléctrico. Por ejemplo, si se mejora el aislamiento térmico en casa, el tipo de bombillas, si se opta por un consumo de bombillas tipo LED, categorías energéticas de los aparatos eléctricos... Y cada alumno realizaría un pequeño informe con el trabajo realizado para confrontar toda esa información en grupos de 4 o 5. Finalmente, el trabajo concluiría con una apuesta en común de todo el grupo, donde se recogerían las soluciones y se tomarían decisiones, y se haría una reconceptualización en torno a nuevos aprendizajes que han aparecido a lo largo de todo el proceso. Como inicio y culminación, y por eso aparece recogido a lo largo de cada uno de los 8 puntos que hemos mencionado en esta secuencia didáctica, estaría la evaluación de procesos y autoevaluación, para la que se podría utilizar una batería de rúbricas que, fundamentalmente, estuvieran centradas en cada uno de los procesos que el alumnado ha protagonizado. ¡Fuuuuh! ¡Fuuuuh! ¡Suscríbete al canal!